¡Márcale maestro! Este tributo es para ti, Serena. Yo sé que tienes un nuevo amor Para no te desee tu noche Sin mí no hay otras que me permitirás Y tal vez alguien más te la verá Como la flor, como la flor A tu amor, como la flor Me diste tú Se te gritó, me marchó Yo sé que te lo hay Ay, como la flor ¿Cómo dice? Ay, esa Cuida Dios, Alina, por siempre Vamos a venir a decir nosotros Esta noche Para no te desee tu noche Con tu adiós Ay, como me duele Ay, como me duele ¿Cómo dice? Ay, como me duele 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 Y tú, no me conoces ni lo que es, jamás Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con princesa te he pagado de la hora Y si una vez tiquiqui te amaba, hoy me arrepiento Y si una vez tiquiqui te amaba, no sé lo que pensé esta palabra Y si una vez tiquiqui te amaba, y que por ti la vida es verdad Y si una vez tiquiqui te amaba, no fue el pase Y ese error es cosa de ayer ¿Dónde están las mujeres? ¡Gracias! 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 Salida por siempre te amamos, un tributo para ella Con todo cariño y admiración El aplauso hasta el cielo para Salida ¡Gracias! 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 Salida por siempre te amada Pada la parte de nuestra